...infalible para entrar en calor, sobre todo de cara al fin de semana. En Llanes, estos días, hay todos los modelos de faves que se pueda imaginar, todas las fabadas que pueda imaginar y de las verdinas también. Y las que no pueda imaginar seguro que aparecen porque en algunos menús hay hasta hummus. Vean, vamos a tentarles un poquito. 18 ediciones ya se cumplen de las jornadas gastronómicas de la fabada, las faves y las verdinas en Llanes. Año a año se traducen en éxito y falta muy poco ya para poder degustar las diferentes propuestas que desde los diferentes restaurantes de la localidad apostáis un menú muy completo para disfrutar durante dos fines de semana. Jorge Garaña, presidente de la Asociación de Restaurantes de aquí de Llanes. Sí, pues nada, muchísimas gracias lo primero por siempre darnos este apoyo en los medios que es fundamental para dar a conocer las jornadas. Son 18 años ya que para nosotros es también un orgullo, porque se han hecho ininterrumpidamente. Durante los 18 años no ha habido ningún parón, eso es importante. Este año contamos con otros 15 restaurantes que participan, no solamente de la localidad de Llanes de la Villa, sino de todo el municipio. Hay de Tancar, en Celorio, en Barro, en prácticamente todas las localidades. Y luego los menús están francamente bien, son muy variados, hay de todo, hay marisco, hay carne, hay de todo, para acompañar las faves y las verdinas. Tres platos que podemos degustar por 25 euros en cada restaurante. Luego ya cada uno elige la propuesta que prefiere, siempre con la fava o la verdina como protagonista, con ambas. Eso es. Y vosotros tenéis buen equipo, podemos ir ya abriendo boca, porque aquí tenemos a Teresa y a María, que ya nos van a adelantar lo que va a ser vuestro menú. Vale, nosotros para empezar vamos a poner una degustación, que es un hummus con un torto. Luego primero tenemos verdinas con verduritas frescas, luego unas faves con tamburiñas en salsa de marisco. Solo oírlo ya se nos está abriendo la piel. Y luego la clásica fava de asturiana. Y luego de postre un helado de mango con vainilla. Como sois muy aplicadas y ya tenéis parte de la tarea adelantada. Exactamente, tenemos las verdinas que la manera de hacerlas distintas a otras veces es en vez de poner con agua, he hecho un puré, una crema de verduras, la he rebajado con bastante ligera y eso es el agua, en medio de agua, la crema de verduras. Entonces guisa, como normalmente se hace, luego se escaldan las verduras para que queden enteras y con su color. Y entonces a la hora de servir se ponen las verdinas y se colocan un poco así, decorativo todas las verduras. Estamos viendo ya que hay platín allí. También lo vemos. Entonces lo vemos porque así nosotros también nos imaginamos ya cómo va a ser el plato. Tienen, le recordamos que no solo este fin de semana para disfrutar en Llanes, sino también el próximo. Y esta, bueno, pues es una forma, como decimos ya, de ir abriendo boca. Jorge, esperemos que a pesar del temporal se acerque mucha gente porque, oye, qué mejor que estar resguardadín y comer un platín de cuchara. Bueno, vamos a ver, la fecha en la que se celebran las jornadas no es por casualidad, tiene una lógica. Lo primero que es cuando empiezan a salir las fabas nuevas de este año. Por lo tanto, todas las legumbres que se van a consumir en estas jornadas son ya de este año. Por otro lado, en esta época, acercándonos al invierno, pues es cuando más apetece también los platos de cuchara. Entonces creemos que es un buen aliciente venir a pasar el fin de semana Llanes, ver el mar, que es un espectáculo estos días con el temporal. Es alucinante. Y luego, pues venir y comer por 25 euros, que es un precio de promoción, porque la verdad es que todos los productos que llevan de primera calidad, más luego los vinos, un postre, etcétera, es muy, muy económico. Pues nada, nos quedamos nosotros también aquí con el programa en mano. Bueno, enhorabuena, porque esto tiene muy buena pinta y mucho ánimo para afrontar también estos días de jornadas, que seguro que de aquí salen muchas raciones. Ya saben dónde tienen la cita en Llanes, no se la pierdan, porque tienen 15 restaurantes para elegir, con las diferentes propuestas gastronómicas, con la fava y la verdina como protagonista.